Vídeosito para Youtube Estoy enfermo, chavales, por favor Compadezcanme y quieranme Tengo mi agendita Para escribirme cosas Hoy tenemos a Jackpot Desde Corea Vamos a ver la eliminatoria Yo voy a hacer mi movida de De meterme con gente Ya sabéis que tenemos directitos a las mañanas Ahora lo habíais elegido vosotros A través de mi Instagram Que os habrá aparecido por aquí Y hacemos directo a la mañana A las 10, nos vemos ¡Olé! No sé quién eres Pero muchísimas gracias Bienvenidos Estamos con la analítica Por favor, chat, compórtense Vamos a ver esto Vamos a ver a Jackpot Y analítica Un besito Muchísimas gracias Crack Heber Un besito para ti Let's begin Hit him with the Glitch Next up Representing Korea 続いては 韓国です You have seen them before I'm super excited To see what they bring To the table This year Are you ready? 準備 Make some noise For Jackpot Wing Tengo que admitir Es uno de mis Me favoritos Me flipa Wing Hellcat Right here Jackpot GBB 2023 In Tokyo Live and Direct Are you ready? Keep that energy up You already know what to do I say the set You say the duel In the honor In set Go Hala Keep us Con Hoou Steve Seίν Hoou Hoou Wenn Hoou Z Hoou 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 Ho Hoou 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Crowd control Pequeños detalles, chavales Cuando estáis ante un público Lo perfecto es que no tengas que decir nada Para que se generen esas acciones Pero si tú instas a la gente Es muy bueno también Porque los enganchas contigo Y cuando responden Sobre todo, aprovechas que sois dos Que la melodía y el ritmo no tiene por qué parar Instas a la gente a que entre contigo Y empiezas a hacer una especie de movimiento con ellos Para que entiendan qué es lo que quieres Y respondan Y eso a la gente les motiva muchísimo Fijaos cómo responden Vale Una cosa increíblemente inteligente Que tenemos como referencia Por ejemplo el Lotus O sea que podemos hacer referencia a Lotus Tú tienes cuatro minutos Y en los cuatro minutos De golpe en completo Son una salvajada Es muy difícil Por eso solo es una categoría tan complicada Porque hacer cuatro minutos del tirón Donde no te mueras en el intento Y donde la complejidad sea súper alta Es muy complicado ¿No? Entonces aquí sois dos personas ¿Qué puedes hacer? 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 No es por una fatiga Ni nada por el estilo Sino porque entra dentro de la composición Pero aquí Ellos siguen constantemente Y se alternan entre sí Para que nunca pare Es como una bicicleta Un tándem Siempre hay alguien pedaleando Siempre hay alguien pedaleando Siempre hay alguien pedaleando O uno o el otro Si no están los dos Pero siempre hay alguien Y eso me parece súper inteligente Referencia Máscara al control Máscara al control Transición perfecta ¿Por qué? Porque usa exactamente El mismo instrumento Primero hace una cover Entiendo O creo que es una cover de One Piece Pero ¿Por qué elegir esta cover? Porque vas a un país Donde esto es tremendamente importante Este anime en concreto Es tremendamente importante Y donde además Hace referencia a su idioma Entonces tienes a gente De otros países Gente internacional Hablando tu idioma Y haciendo una referencia A algo Que la cultura popular De tu país Es tan importante Los enganchas Pero es que luego Utilizas esa trompeta Como conexión Entre una cover Y la otra Entonces en ningún momento Dices Fua vale Han parado Y han cambiado No 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 Porque el tempo es el mismo Y además Utilizas el mismo instrumento Entonces Te cambia la melodía Pero encaja perfectamente Porque tiene Suficientes puntos de conexión Para que encaje Por eso entra también Pero si os fijáis Es increíblemente simple Eso es lo que hace Wing Con la trompeta Que no la puedo hacer Bueno Normal igual Si la podría hacer Pero ahora no la puedo hacer Y lo que hace Hellcat Es O algo parecido Es un ritmo Increíblemente tonto Y estúpido Pero funciona Menos Es más A veces Y este cambio Este cambio Le da Este cambio Le da un toque técnico Un toque de dificultad Y un toque de juego Con el ritmo No es un cambio complejo No es algo difícil de hacer Es algo compositivo Más que de ejecución Pero funciona Y a veces se trata De tener cosas que funcionan No cosas increíblemente complejas Ni hacer una ensalada de ritmos Descanso para Hellcat Y Encouraging Insta al público A que participen Hellcat descansa Bebe agua Ya tenemos Otro momento Esto que es Que hubiese pasado Que pasaba aquí con Lotus 13 segundos Donde no hay música Pero aquí Wing está Y Hellcat Mientras está bebiendo agua Es muy inteligente Y es como se supone Que debería de hacerse Buena dinámica Tengo un trato Detradio Meclaro Acá En ¡Suscríbete! Vale, el cierre es perfecto Es que el cierre es perfecto Hay... Hay una movida aquí que es Empieza a subir todo Empiezan a hacer un drama en base conectado O sea, todo funciona muy bien Convierte en ese tema en un drama en base Que es una forma de acabar muy arriba Pero al final empiezan a meter partes técnicas Que también ellos, estoy seguro De que saben que no es técnicamente muy complejo Lo que hacen, entonces necesitan meter algo Y meten esa parte de drama en base Y pasa una movida, que es que creo que ellos Iban a terminar un compás antes Y Hellcat Le dice Le dice a A Wink Otra más Y en el final, cuando queda poco, señala abajo ¿Por qué? Porque abajo tienen monitores con el tiempo Y la clavan La forma en la que se posicionan En el escenario Es siempre escorados un poquito Para sentirse y poder verse entre ellos E interactúan entre sí Pero si no, siempre están hacia el público Y encaja Y no se queda uno mirando hacia un sitio Y el otro hacia otro Están como un poco escorados Y también funciona perfecto en ese aspecto O sea, su situación en el escenario es perfecta No se tienen que estar dando vueltas Ni se tienen que estar volviendo locos No dan la espalda al público en ningún momento Se miran entre ellos Pero al mismo tiempo tienen encaje con el público Y se intercambian los descansos Para poder en esos cuatro minutos funcionar perfecto O sea, la eliminatoria es brutal Y es buenísima El único fallo que podría darse como fallos Es que es demasiado simple Porque no tiene esa parte compleja De beatbox ultra hiper mega complejo De sonidos muy locos De tal, de no sé qué Sus drops no tienen todo el impacto Que podría tener un drop dentro de un tag team Pero no hace falta Porque lo que tienes es Un crowd control de cuatro minutos Y cuatro minutos de la gente enganchada Queriendo más y más Y el cierre es perfecto Se acabó No hace falta hacer Ni un fade out Ni hostias Perfecto Me encanta la link Y ya está Es lo que tengo que decir ¿Tienes tu opinión? Me la escribes en los comentarios Yo sigo por aquí en directo Así que nada Nos vemos Un besito Cuídate Chao